Juan Carlos Borges se mueve en una bicicleta prestada, su medio de transporte y herramienta de trabajo en Buenos Aires, a donde llegó desde Caracas hace poco más de dos meses. La crisis venezolana hizo que decidiera dejar su país. No me alcanzaba el dinero para mantener la casa, mantener a mi esposa y mi hija, actualmente ellas viven allá. Yo me vine solo. En Caracas era abogado con 13 años de experiencia. En Buenos Aires trabaja en un call center por la mañana y de repartidor por la tarde. Pero el dinero le rinde más y puede enviar cosas a su familia que allá son difíciles de adquirir. Yo ahorita casualmente le mandé unas cosas a mi hija y le mandé champú que no es que no se consiga, es incomparable. El caso de Juan Carlos no es excepcional. En general los venezolanos que llegan a Argentina son profesionales que están dispuestos a trabajar de lo que se pueda para poder ganarse el pan de cada día y ayudar a su familia. Históricamente eran los paraguayos y bolivianos los que más solicitaban residencia en Argentina. Pero en estos últimos seis meses fueron superados por los venezolanos. A este edificio de migraciones en la ciudad de Buenos Aires llegan todos los días más de 200 venezolanos a hacer los trámites necesarios para poder vivir, trabajar y estudiar en Argentina. Necesitimos venir hasta acá por la oportunidad que da de poder seguir estudiando, la buena disposición de la gente es bastante amena, son bastante buenos. Y vimos en Argentina como un buen lugar como para comenzar de nuevo otra vez. Es lo que está intentando hacer Juan Carlos Borges, quien sigue su largo día de trabajo juntando dinero para enviar a su esposa y su hija. Todos los días quiero verla. Tenemos gracias a Dios la tecnología, hablamos por videollamadas. Pues no es lo mismo ese calor, que uno se abraza, uno se besa, uno se dice un te amo. En los próximos meses, si todo sale según sus planes, se reunirán en Buenos Aires, su nuevo hogar familiar.